Bueno, seguimos en TV5 Noticias y ahora vamos a conversar con la delegada presidencial provincial que está con nosotros, así que Priscila González Carrillo, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, ahora conversamos oficialmente con la delegada y nos gustaría primero definir el cargo, porque es interesante. Bien, contarle a la ciudadanía que este cargo es un cargo de representación del Presidente de la República que depende del Ministerio del Interior y por lo tanto su principal función, además de representar al Presidente, tiene que ver con la seguridad pública, con los pasos fronterizos. Creo que también es importante explicar que vamos a tener una labor, una labor social, una labor de seguridad acorde a lo que nos vaya solicitando el Ministerio del Interior. O sea, ahora para toda la parte de seguridad tienen que conversar con carabineros, con detectives, con escuartillería, en fin, hay que hacer todas estas visitas protocolares. Así es. Desde ayer ya recibimos una primera visita, cierto, del director de la Escuela de Artillería, Rodrigo Serrano y también hemos recibido la visita de la Coronel Morín Espinosa, de Carabineros, quienes nos han estado contando, cierto, del trabajo que han estado desarrollando, nos han convocado, cierto, a trabajar en conjunto y porque de alguna manera hay que crear mesas de trabajo que nos permitan coordinar el trabajo en materia de seguridad y en caso de emergencias que esperamos no ocurran, pero hemos visto este verano que ha habido emergencias forestales para cuyo trabajo están coordinados con AF, ONEMI, carabineros, bomberos. Y esto es importante mencionarlo porque de alguna manera como delegada me toca cumplir un rol en ello y estoy al tanto de lo que está ocurriendo en todas las comunas de la provincia. Claro, hubo cuatro mesas de trabajo y se sigue haciendo de manera que hay que incorporarse a todo ese trabajo. Estoy pensando en los incendios forestales que todavía hay altas temperaturas de manera que se puedan producir. Ojalá que no, pero puede ser, digamos. Claro, es muy importante para nosotros coordinar ese trabajo, ver lo que se está haciendo, ver cómo podemos prestar ayuda para ese trabajo, cómo colaboramos, cierto, y de alguna manera ha ido avanzando. Prontamente vamos a tener una primera reunión como mesa de trabajo. Hemos asumido día lunes y entre lunes y martes nos hemos encargado de recibir las visitas de cada una de estas instituciones para luego coordinar el trabajo conjunto. Pero también había que coordinar con las personas que trabajan en la coordinación, hay que conocerse, que lo que hacen es que conocen incluso las formas de ser, y hay poco tiempo para eso. Efectivamente. Este primer día nos hemos encargado de conocer por dentro la delegación, cierto, que pareciera ser que hay distintas personas ahí desarrollando un trabajo, algunos por años, otros por menos tiempo. Hay que ir revisando las funciones de todas las personas, organizar ese trabajo, porque bueno, una labor importante nuestra es gestionar que eso ocurra de la manera que debe ocurrir, revisar, cierto, cuáles son las funciones de cada persona. Hay muchas tareas que tiene la delegación que de repente son desconocidas por la ciudadanía y para nosotras y nosotros es importante dar a conocer esas tareas que tiene la delegación y que son importantes para todas las comunidades. Bueno, es interesante la seguridad y las personas nos sentimos inseguras porque es un fenómeno mundial que ha llegado a Chile, ha llegado a Linares también, de manera que hay más accidentes, hay más asaltos, no solamente en las macrozonas, aquí en las zonas también tenemos cosas que hay que ocuparse mucho. Así es. Y una de las conversaciones que tuve ayer con la Coronel de Carabineros, Morina Espinosa, estaba en la línea precisamente de presentarme cómo se han aumentado o cómo está la situación delictual, cierto, en nuestra provincia. ¿Qué sensación le quedó ahí? Me quedó la sensación de que se está haciendo un buen trabajo y que por otra parte hay ciertos casos que hay que revisar. Son los menos, la verdad es que no hay grandes, tremendos cambios. Pareciera ser que hay más inseguridad, cierto, pero también pareciera ser que la ciudadanía denuncia poco o le da poca continuidad a las denuncias. Por eso también es importante, cierto, que la ciudadanía, una vez que tiene una sospecha, utilice, cierto, las medidas necesarias para denunciar o que utilice las plataformas en línea. Precisamente porque hoy día lo que falta muchas veces son denuncias para darle continuidad a ciertos procesos. Hay algunas cosas que uno podría tomarlas. Si nos vamos a los griegos, estaban descontentos con los dioses porque los dioses estaban en el Olimpo, a muchos metros de altura, digamos. Entonces, a veces uno encuentra que las autoridades se van enfrascando porque tienen muchas cosas que hacer, entonces la comunidad no lo siente cercano. ¿Qué van a hacer ustedes para mantener esa cercanía? Bien, yo creo que la primera tarea nuestra es ir abriendo la delegación y presentando a la comunidad las tareas que tenemos. Por eso es que estamos aquí en el medio y contando esto porque nos hemos dado cuenta de que por mucho tiempo no se sabe lo que hacen las delegaciones. Como hubo un cambio, cierto, de gobernación a delegación provincial, las funciones no son muy distintas. Ya cambió más bien el nombre. Sin embargo, ese trabajo se tiene que dar a conocer a la ciudadanía, pero también necesitamos conversar con la ciudadanía y empezar procesos de escucha. Y en eso estamos, y por esas razones que partimos conversando el día viernes con la Unión Comunal de Juntos de Vecinos, por eso es que nos hemos reunido, cierto, con las instituciones que tienen que ver con seguridad y orden. Y luego tenemos la misión de ir conversando con distintas organizaciones porque la delegación puede brindar apoyo y ayuda a distintas organizaciones y eso lo tenemos que ir mostrando con tiempo, públicamente, haciéndola más cercana. Las puertas de la delegación están abiertas para que las personas también puedan conocer lo que allí se hace. Y creemos que esa es una tarea fundamental. Mantener la cercanía implica trabajo en terreno. Yo he sido una persona que ha estado en terreno y espero seguir haciéndolo ahora en la delegación. Claro, y ahora es bueno también que las personas se junten, se unan, entonces llegan problemas comunes, es más fácil solucionar. De todas maneras, o sea, y es súper importante también que las personas que necesiten postular proyectos tengan su personalidad jurídica, que puedan organizarse como organizaciones de la sociedad civil, cierto, y que puedan tener su personalidad jurídica para poder brindarles ciertas ayudas que se permiten solo si es que tienen una personalidad jurídica. Bueno, conversación con Priscila González Carrillo, la nueva delegada presidencial provincial. Agradecemos que haya tomado el tiempo para estar con nosotros aquí en Cana 5. Muchas gracias, Raúl, y también agradecer, cierto, las muestras de apoyo, agradecer nuevamente el nombramiento del presidente y invitar, cierto, a participar de las actividades que vaya a estar presentando la delegación en los próximos días. Muchas gracias, delegada. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa muy breve y seguimos con las informaciones aquí en TV5.